A seguir hablando de esta ola de calor y tenemos en comunicación a Edgardo Tribizono, médico, clínico y sanitarista. ¿Qué tal? Buenos días, Doc. Aquí con Lucas los saludamos. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, muy bien. Y preocupados también con esta ola de calor que azota a gran parte de la República Argentina. Pero bueno, los porteños están preocupados. Veíamos nuestros móviles hoy a la mañana. Ya desde temprano el sol picando y fuerte y todo lo que hay que tener en cuenta al respecto. Bueno, como bien usted dice, vamos a atravesar, recién comenzamos con la ola de calor. Son varios días. Lamentablemente habrá ahí una alerta amarilla-naranja para la ciudad. Esto se va a convertir evidentemente en roja. ¿Qué quieren decir las alertas? Las alertas se crearon, el Servicio Meteorológico Nacional hizo un trabajo estadístico muy bueno que vio en comparación con las temperaturas normales frente a cuando va subiendo la temperatura y se viven olas de calor. Es decir, por ejemplo, la alerta amarilla es un grado moderado, digamos, sobre todo para niños y para mayores de 65. El de naranja es moderado-alto para los mayores, para estos grupos etarios y aquellos que tienen enfermedades crónicas, pueden ser cardiovasculares, pulmonares, diabéticos, enfermedad renal. Y cuando estamos en alerta roja, todo el mundo nos tenemos que cuidar porque somos mucho más vulnerables a enfermar y hasta poder morir. Porque el golpe de calor es una patología, es una emergencia médica que se da cuando la persona, digamos, está expuesta a ambiente caluroso, digamos, o se pone, hace ejercicio físico en horarios inconvenientes. Es decir, aumenta sumamente el calor del cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo se maneja químicamente a 37 grados de temperatura, no más, ya más es fiebre. El golpe de calor puede llevar a 40 grados de temperatura o más. Como decía, hay que llamar, poner a la persona, digamos, mientras llamamos, una ambulancia para que se haga el tratamiento adecuado, pero hay que enfriar el cuerpo. Por eso también los centros termorreguladores del cerebro, que son mucho más afectados en aquellas personas, en los niños que no tienen el desarrollo del sistema nervioso todavía terminado, y los mayores de 65 porque empieza a tener problemas del sistema nervioso. Y también aquellos que sufren enfermedades crónicas. Por ejemplo, se ha demostrado que hay más crisis hipertensiva, puede haber más infarto, puede haber más accidentes cerebrovasculares. Entonces, lo que recomendamos, obviamente, es hidratarse. Esto lo hablamos todos los años, cuando pasamos el verano. Tomar mucho líquido, 2 a 3 litros de líquido. En los ancianos, forzarlos, porque muchos, veis, los niños también, no tienen la percepción de, aunque no tengan sed, hay que hidratarlos, porque se deshidrata muy fácilmente. Se pueden tomar bebidas deportivas, algunos jugos que no sean azucarados. Está contraindicado el café, el alcohol, las comidas pesadas, más bien frutas, verduras, comer liviano. Las horas de calor, obviamente, digamos, estar, si es posible, al aire acondicionado. No todo el mundo lo puede hacer. Pero, bueno, si tiene alguna posibilidad de ir a la casa de un familiar, o, en ese caso, ir a un shopping donde hay aires acondicionados. Les digo que en otros países hay, digamos, lugares especiales para refugios contra el calor. Pero, incluso, el ventilador a veces no es suficiente, porque, en ese caso, hay que rociar a la persona con agua. Uno tiene que rociar o la sábana o la ropa húmeda, y con el ventilador para que enfríe el cuerpo. Si no, si el aire está caliente, el ventilador no enfría nada. Doctor, buen día. Hola, Lucas, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Soy el meteorólogo del equipo, y una de las cosas que usted detalló, y que me pone contento que usted mencione, es este trabajo conjunto que hacen a lo que es el alerta, y al nivel de alerta en particular, que se ha realizado con los distintos actores de lo que es un sistema de riesgo. Estamos al borde de pasar, efectivamente, como usted dijo, de un alerta amarillo a un naranja y un rojo. Es cuestión de horas, a lo sumo, 48 horas, en varios puntos de la provincia de Buenos Aires y de la costa atlántica. Y todas las recomendaciones que usted nos contaba, se piden extremar dentro de los horarios centrales del día. Se habla de los horarios centrales del día por un estándar entre las 11 y las 17. Hoy, a las 9 de la mañana, ya teníamos 31 grados de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, ya estamos en el orden de los 32, 5, 33. Estas horas centrales del día se extienden, evidentemente, ¿no? En un 9 a 18 o 9 a 19, en días de tanto calor como estamos por vivir en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, el problema, como vos bien decís, el trabajo es muy bueno y no solo es el problema no de las temperaturas reales, sino de la sensación térmica, que también influye mucho la cantidad de humedad. Y además, yo creo que estas horas centrales muchas veces se extienden, porque uno de los problemas más serios es que no baja la temperatura a la noche. Entonces, estamos sometidos constantemente, nuestro cuerpo tiene que estar, digamos, poniendo mecanismos de adaptación para poder que regule su temperatura y que esa temperatura no suba. Es decir, que yo diría de que sí, si bien en condiciones normales sería de 11 a 17, yo lo tomaría mucho más extenso de acuerdo a la sensación térmica que haya. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, no indicaría, salvo cuando baja la temperatura, si a veces baja a la noche o muy temprano a la mañana, bueno, mismo las personas que son sanas, que hacen deportes, mismo los chicos para ir a la piscina, es decir, en la playa ni qué hablar, porque hay varios cuadros. Es decir, lo primero, el primer cuadro que uno siente es el debilitamiento o puede tener síncopes por calor, el agotamiento, lo que se llama debilitidad o agotamiento por calor, puede tener calambres. Después, bueno, está el tema de la insolación, que además de subir la temperatura de su cuadro serio, que a veces puede llegar a 39, 40 de temperatura, con quemaduras muy importantes en la piel. Y después, por último, está el golpe de calor, que produce alteraciones, sobre todo en órganos como el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos, es decir, una falla multiorgánica que puede llevar a la muerte. Por eso decía que si uno anda por la calle, porque tiene la necesidad, tiene que usar ropas amplias. Exacto, claras. Colores claros, sí, claros, digamos, gafas, ponerse un protector solar, si puede usar un sombrero a la ancha, mejor. Es decir, son cosas que por ahí no estamos acostumbrados, por ejemplo, al tema del sombrero ese de a la ancha. Pero digo, lo más importante es refugiarse y mantenerse a la sombra y siempre hidratado. Es decir, llevar su botellita de agua y estar constantemente tomando líquido. Pero, aunque uno sea sano y ante cualquier malestar, que puede ser mareo, náusea, vómito, dolor de cabeza, piel seca, roja, una transpiración excesiva que no es normal, bueno, consultar rápidamente al médico, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación y por estos consejos que, por supuesto, hay que tener muy, muy en cuenta, sobre todo en estos días. Muchísimas gracias por la comunicación. Ahí pasaba Edgardo Tribizono, médico sanitarista, y nos contaba, bueno, ampliando un poquito más desde el punto de vista médico, de lo que tenemos que tener en cuenta, y realmente es un momento complicado. Es que es un momento complicado. Ya desde hoy la ciudad de Buenos Aires, todo el entorno también bonaerense, la costa atlántica donde tenemos tanta afluencia de personas y mucha actividad física relacionada a las horas centrales del día, pasa a ser una situación peligrosa para la salud. Sí, totalmente. Cuando ves gente a las 12 del mediodía, por más que esté en un lugar como... La costa atlántica. Exactamente. Debo decir, no hay mar, el viento, el aire, pero el sol está tremendo. Los rayos ultravioletas entran de una manera tremenda. El índice UV se mide de 0 a 13, siendo 14 extremo, y está en 14 desde hace 48 horas, y se va a mantener. Uno puede mirar los mapas de radiación ultravioleta del Servicio Meteorológico Nacional y son impresionantes. Impresionante. Me encantan los mapas, tenemos mapas, vamos todavía. Tenemos el alerta por temperatura extrema en la República Argentina. Ayer veíamos apenas un poquito de la provincia de Buenos Aires. Fijate cómo el rojo se extiende sobre el sur de la provincia de Buenos Aires en su actualización. Ah, el rojo... No, pensé que estaba hablando de Independiente. No, de Avellaneda. De Avellaneda. Lo sumé con todo. Si es rojo, me gusta, como juega hoy. Si es rojo, me gusta con blanco. ¿Cómo es del rojo? ¿Varios? No, yo soy de River. No, no, no. ¿Nosotros sí? El señor Santi Russo debe ser algún equipo de la C. Porque generalmente... Deportivo La Coruña, de España. Deportivo La Coruña. Los periodistas deportivos, viste, que nunca son de un equipo de primer. De calcar. No, no, nunca. No, de ferro. Especiales. Es tremendo. Bueno, sí. Muy bien. Alerta rojo para el sur de la provincia de Buenos Aires. Se mantienen las temperaturas en la provincia de Mendoza, en toda la región de Cuyo, se extienden a San Juan. Se mantiene el naranja en Neuquén y en Río Negro, lo cual implica temperaturas muy por encima de la media en estas provincias. 20 provincias en advertencia por calor. Están incluidas Salta y Jujuy en sus partes más bajas. Ya comienza a ingresar el norte del litoral, que hasta ayer no estaba, por persistencia. Arrancan las mínimas altas. Toda la ciudad autónoma de Buenos Aires, toda la costa atlántica. Tenemos para repasar algunos de los récords de ayer. Bien, te cuento. Te cuento que ayer en Salta hizo 43 grados 5 en una de las localidades. Hoy las temperaturas mayores a 42 se extienden a San Juan. Fíjate el pico de calor que esperamos para el jueves primero. Este es el mapa del jueves centrado en la ciudad de Buenos Aires. 38. 38. 38, ni que hablemos al oeste, arriba de 40. La Pampa, arriba de 40. Lo mismo que la región de Cuyo. La costa atlántica, la parte costera, un poquito más aliviada. Tendrá entre 35 y 37 para el día jueves. Tenemos algunos de los otros mapas, chicos, disponibles para compartir el viernes. Mirá el viernes. 39 grados. El viernes 39, un poquito de brisa en el primer frente costero, pero después el viento norte hace que las temperaturas, inclusive, ahí cerquita de donde estás vos, ya pasamos del color rojo al color negro y gris. Eso está hablando de valores de 42 a 45 en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Esto va a ir directo a los alertas. Y los alertas van a ser generalizados a partir de los próximos días en naranja y en rojo. Ya lo hablábamos con el médico hace un ratito. El naranja, efecto moderado a alto en la salud. Con el amarillo ya hay que empezar a tomar las precauciones. Con el naranja aparecen muy asiduamente los golpes de calor. Con el rojo los efectos son extremos. En la salud, todas las personas y no solo los grupos de riesgo. Eso es lo que nos contaba el doctor recién. Exactamente. Están expuestas. Así que mucha atención. Se van a generalizar los alertas en las próximas horas, no solo para la provincia de Buenos Aires y para la región de Cuyo, sino además para la ciudad y alrededores. Vamos a estar atentos. La vamos a seguir de cerca. Y les vamos a ir contando y siempre recordando qué es lo mejor para hacer en estos casos. Ya lo dijo el doctor recién, ¿no? Me quedé con algo que dijo. Esa necesidad de hacer algo diferente a lo que normalmente hacemos. Si vamos a hacer los mandados, hay que hacerlos en otro horario donde no nos afecte el calor. Inclusive... Los mandados, hacía...